de la provincia de Chimborazo, Israel. Buenas tardes, señor presidente, y a las demás autoridades, y a mis compañeras y compañeros asambleístas, y cómo no saludar a los ciudadanos ecuatorianos y de mi provincia de Chimborazo y de Riobamba. Indudablemente, la reforma a la ley de educación intercultural, hoy llamada intercultural bilingüe y etnoeducación, ha sido un trabajo serio, honesto, que nos hemos dedicado y hemos compartido nuestras experiencias y las investigaciones y el aporte positivo de los diferentes gremios. Por lo tanto, solicito a usted, su veña, que me permita presentar un video para continuar con mi intervención. El asambleista Israel Cruz ha solicitado que se permita la proyección de un video que apoya su exposición en el pleno de la Asamblea Nacional. Quiero que me comparta pantalla, presidente. Él solicita que pueda dar el control de la pantalla e interviene en el marco del segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Como decíamos en el uso de la palabra, el asambleísta Israel Cruz, quien proyectará un video para acompañar la exposición que realiza en este momento en la sesión plenaria. Vamos a ver y vamos a escuchar también el material con el que el asambleísta Cruz realiza su participación. El asambleísta de Quimbrazo, doctor Israel Cruz, por año, trabaja en las reformas a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, para lo cual ha realizado una mesa de trabajo con los actores de este frente para que sumen sus aportes y criterios. Hemos estado preocupados por buscar solucionar el problema que causó el cierre de 6.000 escuelas comunitarias para un gran sector de la población ecuatoriana. El objetivo es recibir aportes positivos de varios sectores a la nueva Ley de Educación Intercultural Bilingüe, que los aportes serán lejos de cualquier criterio político, sino más bien que venga a solucionar este grave problema que están pasando los niños y los adolescentes indígenas de nuestro país. Como Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, desde luego con aportes de algunas organizaciones de las nacionalidades y pueblos del país. de estimular, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe con criterio de calidad desde la estimulación temprana hasta el nivel superior. En el artículo 77 consideramos que se debe reformar y que haya la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe de una manera descentralizada y desconcentrada. de la educación que debe ser manejado desde las comunidades con derecho propio. Nosotros como padres y nacionales decimos que incluso sí, con diversidad cultural y lingüística. Que sean los profesores didácticas, pedagógicamente y tecnológicamente bien preparados con aspectos culturales y con visión, sobre todo para la educación en los sectores rurales. ¿Qué necesitamos? Asegurar la calidad de educación de todos aquellos nuestros compañeros de la educación intercultural bilingüe. Nos permite realizar un planteamiento desde los pueblos y nacionalidades para una educación propia. Desde el nivel técnico, desde el nivel pedagógico, desde el nivel epistemológico y también filosófico. La diversidad y la soberanía epistémica y cognitiva de los pueblos y nacionalidades. Es necesario la reapertura de tantas escuelitas del sector rural que han sido cerradas. Pero para que se reabran, el Estado debe dar la posibilidad de la tecnología como lo existe en el sector urbano. Sobre la salud y nutrición, tenemos que tener bien y bien alimentados, bien y bien vivos, prevalecer la soberanía alimentaria local, agregarse la creación de transporte estudiantil para el filtro. Incluir la corresponsabilidad en el mantenimiento de las comunidades educativas en el nivel rural a la comunidad. La propia cultura de la gente, de las comunidades, hace que sean parte de las decisiones de la educación de sus hijos. Entonces, no puede haber esta instancia que es la comunidad del cabildo siendo parte del proceso educativo. Que aspiramos salga una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y considerando todos los aspectos que definieran su preocupación, poder al Ministerio de Educación les dé la atención que se merece a este gran sector. Yo tengo la confianza absoluta que la responsabilidad que tiene al momento Israel Cruz, un gran asambleísta, un gran educador, conocido cariñosamente en su provincia y ya ahora en el país como el propio. presidente. Eso para nosotros es un altísimo honor tenerlo como coordinador y que cuando exista la plenaria entreguen una propuesta que signifique pues atender a todos los sectores que hacen la educación y lengua intercultural. La educación tiene que trasladarse a los territorios para facilitar y ser equitativos en el proceso educativo y estamos trabajando junto a las necesidades de aquellos que más necesitan. Gracias. 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 Culmina así la proyección de este video que ha hecho referencia sobre todo al trabajo realizado alrededor de la discusión de los centros educativos comunitarios. Continúa el asambleísta Cruz en el uso de la palabra. Los actores y el sector necesitado hemos presentado el proyecto de la creación de la Secretaría Intercultural Bilingüe y Etnoeducación. Etnoeducación porque sencillamente es para todos los 14 nacionalidades y los 18 pueblos que existen en el Ecuador. Antes era tomado solamente como intercultural bilingüe. Hoy es completo para todos los ecuatorianos porque así manifiesta la Constitución. Y esto lo hacemos para fortalecer nada menos la educación rural y la educación bilingüe que existe en nuestro país. La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación desconcentrada, sí, para tener más eficiencia y eficacia. Con una autonomía financiera, autonomía administrativa, pedagógica y autonomía técnica y tecnológica. Luego, tenemos de que la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación estará bajo el Sistema Nacional de Educación de nuestro país. Esto quiere decir que la cabeza principal será el ministro de Educación para con carácter plurinacional, intercultural, multiétnico y con un carácter plurilingüe. La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación dirigirá la educación intercultural y etnoeducación, la etapa de estimulación temprana, la educación básica, la educación media, con aprendizajes en lenguas ancestrales de los pueblos y nacionalidades. Y los estudiantes, después de la educación media, están listos para acceder a la educación superior con sentido de pertenencia cultural y lingüística. Está conformada el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación de las siguientes integrantes. La Autoridad Educativa Nacional, o sea, el ministro de Educación, el Consejo Plurinacional del CEIBE, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, la Secretaría de Educación Cultural Bilingüe y los Centros Educativos Comunitarios Interculturales que existen en nuestro país. Continuando con nuestra exposición, la estructura y conformación del Consejo Plurinacional de Educación Intercultural Bilingüe y en la educación debemos indicar que está conformado de las siguientes personas y organizaciones. Un delegado del Sistema Nacional de Educación, el secretario o la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, la Autoridad del Sistema Nacional de Planificación, la representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, el representante o representante del pueblo afroecuatoriano y el representante del pueblo montuvio que existe en Manaví y en Santa Elena. Los deberes y atribuciones del Consejo de Plurinacional de Educación Intercultural Bilingüe y en Educación tendrán los siguientes obligaciones y deberes. Diseñar las políticas públicas para la educación intercultural bilingüe y la en Educación, viabilizar el control social y la rendición de cuentas a las autoridades y actores de educación intercultural bilingüe y en Educación, organizar concursos para la selección y designación de autoridades de educación intercultural bilingüe y en Educación con alternabilidad y representatividad, y expedir las resoluciones que regulen el funcionamiento interno y el ejercicio de sus atribuciones determinadas en esta ley. Luego tenemos las consideraciones o atribuciones de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y en Educación. La aplicación e implementación de las políticas de educación intercultural y de la etnoeducación será la planificación, la organización, la dirección, la innovación, el control y la evaluación para los niveles territoriales desconcentrados de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Currículo Intercultural Bilingüe y en Educación Fomentará la soberanía epistémica a través del fortalecimiento de las identidades culturales, respetando las lenguas ancestrales, idiomas, dialectos propios de cada pueblo y nacionalidad. En el uso de la palabra, el asambleísta Israel Cruz. Para eso, nosotros queremos tomar en cuenta la constitución de los ecuatorianos. Esto significa que en la constitución del Ecuador dice que fortalecerá, sin discriminación alguna en el artículo 3, nada menos la educación, la salud, la alimentación, el agua. Sobre todo, ¿para qué? Para poder tener y fomentar la soberanía epistémica con las atribuciones de los materiales textuales, con los materiales paratextuales, difusión por medios tecnológicos como las redes sociales. La pandemia nos ha dejado una lección, ¿para qué? Para poder implementar este gran sistema de educación virtual. Y ahí es de que nosotros hacemos un llamado al Ministerio de Telecomunicaciones y al Ministerio de Educación para que pongan alerta sobre esta nueva ley. La etna educación. Debemos indicar de que aquí todo está tomado en cuenta. Todas las 14 nacionalidades, incluidos afroecuatorianos, están tomados. Será obligación del Estado establecer e implementar la educación afroecuatoriana en el Sistema Nacional de Educación. Y para eso debemos definir qué significa esta terminología. Es el proceso educativo, cultural, social, político, epistémico, permanente, orientado al fortalecimiento de la cultura del pueblo afroecuatoriano. Luego tenemos la garantía. La Autoridad Nacional de Educación establecerá mecanismos y acciones afirmativas para fortalecer la etnoeducación. Y finalmente, la difusión. El Estado debe promover un mayor conocimiento y respeto a la cultura, conocimientos, tradiciones, saberes ancestrales y el patrimonio de los afroecuatorianos. Conclusiones. Entonces, hemos llegado a las siguientes conclusiones para plantear la secretaría, la creación de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y en Educación. Primero, que una vez cerradas las escuelas comunitarias, los niños y las niñas dejaron de estudiar en su territorio por problema de distancia, lo que llevó a evidenciar la deserción escolar. Luego tenemos, como segundo dificultad, los niños y niñas se vieron obligados a trabajar antes que estudiar. Tercero, es necesidad imperiosa devolver el funcionamiento de las escuelas comunitarias completas y con tecnología de punta e internet hasta la última comunidad del Ecuador, para que nadie se quede sin aprender ni participar en el sistema educativo. Era necesario que en la ley se cree la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe para que pueda dirigir, administrar, evaluar la educación de los pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y monturio. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 3, son deberes primordiales del Estado, primero, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Asimismo, podemos nosotros mirar que en el artículo 26 del mismo texto constitucional, la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber inaludible e inexcusable del Estado. constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Y finalmente, en el artículo 27 de la Constitución, la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia. Será participativa, obligatoria, intercultural, democrático, incluyente y diversa, de calidad y calidez. Impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. Estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar la educación. Es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano y que construye un eje estratégico para el desarrollo nacional. Por lo tanto, señor presidente y señores asambleístas, debo manifestar de que no habrá otra mejor reforma que la que hemos realizado. Debo reconocer y felicitar a nuestro presidente Jimmy Candel que con la paciencia y el grado de efectividad nos ha dado la oportunidad para que cada asambleísta haya escogido un tema. Y en el caso mío, orgullosamente, pertenezco a una provincia de la Sierra Ecuatoriana donde la mayor cantidad de habitantes son el 60% del sector campesinado, al cual yo me debo y al cual son mis mandantes. Por lo tanto, debo también agradecer la participación de Rómulo Antún que es secretario de Educación Intercultural Bilingüe que fue creada por un decreto del presidente de la República el 445 y que hoy se va a convertir en una verdadera ley. De la misma manera, felicitar a Iván Pavón, representante de las nacionalidades afroecuatorianas, el cual ha aportado positivamente y cómo no felicitar a Araceli Poetate que es del representante nada menos de los profesores comunitarios al cual nosotros tenemos que dar todo el respaldo porque hay un deber y hay un derecho que es el derecho de la seguridad social. Por lo tanto, señor presidente, dejo claro que mi intención será siempre aportar positivamente nada menos en el sistema de educación intercultural bilingüe. Que viva la Comisión de Educación y que vive el país. Muchas gracias, muy gentil, buenas tardes. Hemos escuchado a la asambleísta por la provincia de Chimborazo, Israel Cruz. La asambleísta Israel Cruz expuso los apartados que incluyen las reformas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y se mostró de acuerdo con los campos.